Amor, ya me tengo que ir ¿Vas a volver? Claro, solo me va a tomar una semana y vuelvo Tú sabes que no te puedo dejar sola Debes darse pronto, ¿sí? Lo haré ¿Sí? Cuídate mucho Chao No te culpo por decepcionarme Me culpo a mí Por esperar demasiado de ti Solo, solita estoy aquí Esperando por tu querer Solo, solita estoy aquí Esperando por tu amor No sé cuándo tú volverás Por este cariño mío No sé cuándo tú volverás Por este amor sincero Cuando más te necesitaba Me dejaste sola Tú me juraste que eres Quererme 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 toda la vida Tú me juraste Amarme Amarme hasta la muerte No sé cuándo tú volverás Por este cariño mío No sé cuándo tú volverás Por este amor sincero Por este amor sincero Recuerda Cuando llorando me decías Tú eres mi apoyo Tú eres mi pilar ¿Dónde quedaron esas palabras? Hoy te tengo de vuelta conmigo Hoy te tengo de vuelta conmigo Pero cómo has cambiado Ya no eres el mismo de antes ¿De quién yo me enamoré? ¿Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Cuando el tiempo me diga Te toca jugar Te juro por Dios Que me vas a odiar Imperfecta Con errores Pero con valores Te quiero mucho Pero si alguien más te hace feliz Estás libre cariño ¿Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Mi amor Allá En Lowell, Massachusetts Ángel Pucupala Con cariño Porque mirarte bien es posible Sumature Vistiendo el mejor estilo Bien zabe 2 3 2 3 5 7 8 10 Gracias.